Centro de Osteopatía Julio Ribes y Depilación Láser Gandía. Tratamos tu salud de forma integral. Pustorólogos, osteopatías, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas y ahora, última tecnología de depilación láser. Efectividad desde la primera sesión. Con más de 10 años de experiencia en depilación láser. Una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y Depilación Láser Gandía. Calle Castelló de Les Guerres 2 bajo Gandía. Frente Gimnasio Fit Room. En Experperalta, del 10 al 23 de septiembre, precios sin IVA y con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo, Avinguda Alacant 16, Gandía. Y recuerda, en Experperalta, del 10 al 23 de septiembre, precios sin IVA, con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo, Avinguda de Alacant 16, Gandía. Contenedores Navarro, gestión de residuos, escombros, podas, madera, basura industrial, papel y cartón, maquinaria para todo tipo de trabajos, mini excavadora JCB, pala frontal o cargadora Volvo, excavadora de 8 toneladas. Contenedores Navarro, Carrer Benípez Car 6 y 8, Real de Gandía. 96-286-2875 y en el 637-340-700. Contenedoresnavarro.com Ota Air 9, venta, reparación y alquiler de carretillas elevadoras. Somos distribuidores de Hunkhain Ridge, carretillas elevadora, transparentas manuales, eléctricas, apiladores, carretillas contrapesada, diésel. Consultanos en Polígono Alcodar, calle Musics 5, 962-87-4749. Cotair 9, nos avalan más de 30 años de experiencia. Betusta Morla, en concierto, presentando su nueva gira, mismo sitio, distinto lugar. Gandía, 29 de septiembre, Instituto María Enriquez. Además, Miss Dandy como banda invitada. Entradas ya a la venta en ProduceMeLive.com Y en la red Ticketmaster, los 40 Gandía, emisora oficial. Betusta Morla y Miss Dandy en concierto. Nace en Gandía un nuevo método de óptica. Somos fabricantes y distribuidores de la fábrica a la óptica. Máxima calidad al mejor precio. Gafas con monofocal por solo 65 euros. Y gafas con progresivos por el increíble precio de 175 euros. Precio único sin letra pequeña. Primeras marcas y últimas tendencias en gafas de sol y gafas de vista a precios sin competencia. Gafa única en el mercado exclusiva de Angels Vision. Clip-on, gafa de vista y gafa de sol en una sola gafa que te facilitará tu día a día. En Angels Vision te damos alas para volar. A la muntanya, qualsevol descuit pot ser causa d'incendi. La teua actitud pot marcar la diferència. Stop al foc. Stop al foc. Stop al foc. Teléfono d'emergència 112, Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Saneamientos Martínez. El almacén de fontanería y calefacción para todos. Para profesional, para indústria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción. Por supuesto, para tu baño. Somos distribuidores oficiales de roca. Y todos, todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez. Especialistas en fontanería. Alcira, Ontinient, Requena y en Gandía. Parque San Pérez 7. Con parking propio. 962-869-087. saneama.com Saneamientos Martínez. Almacén de referencia. En fontanería para todos. Teatro Gandía Palas presenta Noches de Humor. Viernes 21 de septiembre. El show de Juan Muñoz. Unchained my heart, baby. Unchained my heart, baby. Well, please set me free. Unchained my heart. Baby, let me go. Unchained my heart. Because you don't love me no more. Cariño, si me toca la lotería, tú cariño, dice yo, quedarme con la mitad y mandarte a la mierda. Digo, pues toma, seis euros que me ha tomado. Ya puedes comprar tus entradas online para todos los espectáculos a través de nuestra página web teatrogandiapalas.com y nuestras páginas en Facebook e Instagram. Teatro Gandía Palas. Un espectáculo de verano. Calle Rioja 4143. Playa de Gandía. Centro de Osteopatía Julio Ribes y Depilación Láser Gandía. Tratamos tu salud de forma integral. Pustorólogos, osteopatías, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas y ahora, última tecnología de depilación láser. Efectividad desde la primera sesión. Con más de 10 años de experiencia en depilación láser. Una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y Depilación Láser Gandía. Calle Castelló de Les Guerres 2, bajo Gandía. Frente Gimnasio Fit Room. En Experperalta, del 10 al 23 de septiembre. Precios sin IVA y con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo. Avinguda Alacant 16, Gandía. Y recuerda, en Experperalta, del 10 al 23 de septiembre. Precios sin IVA, con 12 meses sin intereses al 0%. Repasa nuestro catálogo. Avinguda de Alacant 16, Gandía. Les 8 de la vesprada, seguiment directe en aquesta 18ª edició de la telemarató solidària a favor de l'Alzheimer de la mà de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de la Safor. Objectiu, recorden, recaptar fons per a ajudar a que AFA, la Safor, l'associació, continuï prestand el seu servei de qualitat amb un equip de professionals, però també recaptar fons per a la investigació contra la malaltia de l'Alzheimer. Ja saben, número de telèfon al que poden quedar, 675 57 42 42. Ja saben, així en aquest directe des del Centre Comercial Habital vostès poden participar, contribuir a aquesta causa solidària. Avui és 20 de septembre, és el Dia Mundial de la Paella. Vostès diran, què fa aquest xic parlant de la paella, del Dia Mundial de la Paella, la telemarató solidària de l'Alzheimer? Doncs bé, perquè les seues convidades se'n van, des d'ací, corrents cap al Museu Faller, perquè allí van a celebrar el Dia Mundial de la Paella. Museu Faller, Paella, de què parlem? De les falles. I també estan representat el col·lectiu de les falles en aquesta telemarató solidària, com és el centre habitual, any rere any, i per això ens acompanyen les màximes representants falleres de la Festa Josefina en la ciutat de Gandia per al 2019. Les falleres majors de Gandia, la fallera major infantil, Júlia Perres, Júlia, molt bona vesprada. Bona vesprada. I Laura Puig, també amb nosaltres, fallera major de Gandia, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bé, deia, màxima representa les falleres, representant de tot el col·lectiu que és molt llarg de les falles de Gandia. Havíeu d'estar així, no? Important aquesta causa solidària, veritat, Laura? Sí, col·laborant i apollant a tot, a aquesta enfermedad. Júlia, tu eres joveneta, perquè m'has dit que tens 12 anys. Sí. Però jo suposo que tu hauràs sentit solidaritat, doncs jo he d'estar allí, apollant la causa, veritat, perquè la gent major, sobretot, que patís l'Alzheimer, ajudar-los perquè puguin tindre una vida digna, veritat? Sí, sí, n'haig. Una cosa, d'ací a on aneu? Al Museu de les Paelles. Que allí teniu festa, no? Sí, anem a celebrar el Dia Mundial de la Paella. Que per primera vegada se celebra, i clar, no serà que al col·lectiu Faller no li agraden les paelles, perquè no de paella en paella, com aquell que diu. El dia 9 d'octubre és, no?, quan teniu també una festa de paella. Sí, el dia 9 d'octubre celebrem com tots els anys el Dia de les Paelles. I ara suposa que ganes, no?, d'anar ja cap al Museu Faller, perquè d'ací, veia, serà directament, no?, allà estan tots els col·lectius, totes les comissions falleres, per a fer aquest convoy de les paelles. Una festa més, que benvinguda siga, perquè vosaltres vareu tindre ja el nomenament, i el calendari Faller continua. Si ens votem este 9 d'octubre, en la festa de la paella, els següents actes, en què són els protagonistes, quants són? Les presentacions, però totes les setmanes tenim actes fora de Gandia, i per dins de Gandia anant a les festes de les paelles d'ací. Clar, activitat frenètica. Júlia, te ho passes bé, o ara que no m'ho has escoltat ningú, arriba un moment que dius, és que ja no puc més. No, és un any que sols poden viure un any, que he tens que disfrutar al màxim, i jo no estic cansada ni em cansaré. Clar, i ja es va fer la vostra demanada, això pràcticament no ha començat, però teniu ganes que arribi ja aquesta activitat frenètica, perquè una vegada es fa la presentació, ahir ja la cosa va a destar i ja no para. Teniu ganes que arribi també, encara que això suposa que queda més temps del vostre exercici, però, Júlia, tu has ganes que arribi aquesta activitat frenètica de març? Moltíssimes ganes tinc. I com te ho imagines? No sé, nervis, il·lusió o tranquil·la? De moment tranquil·la, molta il·lusió, i m'imagino un dia que mai oblidarem la meva vida i que sols viure una vegada. I n'hi ha que aprofitar al màxim. Laura, això, ganes que arribi aquesta activitat, per a disfrutar-ho en totes les comissions, l'acord d'honor, que sempre són amics, amigues, i ahí és festa a tope. Ganes que arribi aquests moments? Ganes que arribi, disfrutar al màxim, perquè, conforme he dit, és un any que no anem a obrir més, encara que les dues s'havien viscut l'any com a acord, és diferent, i que arribi març, ja a tope, no perdre cap moment. I sou les dues de la mateixa comissió, de la falla del grau, la falla del grau de Gandia, així és que tot queda en casa, allà teniu festa doble en aquella comissió cada dia. Suposo que això és especial, compartir aquesta representació màxima del col·lectiu de les falles de Gandia, i sent de la mateixa comissió? Això, què, de meravella? Sí, tampoc tens, quan ja coneixes a la persona que t'acompanya, tampoc tens que... I a més, esteu en tot moment, això sempre que parlem del Mogadé, el president de la Federació de Falles, sempre insistís, no esteu mai a soles, sempre esteu acompanyades, i molt ben acompanyades, per exemple, ara tampoc he vingut a soles, sempre teniu algun membre de la Federació que vos acompanya, i esteu ja a vosaltres, al peu del canó. Sí, sempre anem acompanyades per algun membre de la Federació, i mos ajuden, i mos traten molt bé. Però en algun moment suposo que diriu, escolteu, deixeu-nos a soles, que volem soltar-nos la melena, i volem festa, que ja anem a soles. No, però en ells també poden disfrutar i tindrem festa. També s'apunten a la festa, com el que més. Bé, jo voldria, tant Júlia com Laura, com a falleres majors de Gandia del 2019, ja per a tancar aquesta xerrateta, convideu a la gent que cride. Mira, digues a la gent, així tens, el telèfon, crec que suposo que entendràs els meus números. Digues a la gent, per què té que cridar i a quin número té que cridar? Pues té que cridar perquè... La càmera, crec que és a on està el meu company, Paco. La gent té que col·laborar perquè és una marató, no? Que ajuda la gent major i... I el número a què tenen que cridar? El número a què tenen que cridar és 6755-642-442. Perfecte. Laura, important, no?, que participe la gent. Sí, hi ha que col·laborar, participar, perquè és una infermetat que tant la qui la patix com els familiars és molt dur. Perfecte, molt bé. En nom d'AFA, l'Associació de Familiars d'Alzheimer de l'Asafor, moltes gràcies per estar aquí presents, per representar a tot el col·lectiu de les falles que any rere any estan presents en aquesta telemarató solidària. La veritat és que aneu, és un plaer, perquè aneu allà on us criden per representar al col·lectiu de les falles. I molta sort a passar-ho bé per tot el que teniu per davant i suposo que aquests dies d'ara i 20 d'octubre les vostres presentacions seran un dels moments més emotius i m'imagino que alguna llagrimeta caurà, Júlia. Espere que sí, no? Emoció. Això suposa que serà un moment emocional. Moltes gràcies, senyor. En nom d'AFA, l'Asafor i a passar-ho bé en este Dia Mundial de la Paia, que s'anem directament. Moltes gràcies, Júlia i Laura. A vosaltres. A vosaltres. Ja ho sabem, el col·lectiu de les falles sempre està present en aquesta telemarató solidària a favor de l'Alzheimer. Que tenim entrevistes, vídeos i actuacions musicals, perquè anem amb la següent actuació musical. Perquè ara... Ah, per cert, jo volia preguntar, Laura i Júlia, vos agrada el flamenc? Sí. Doncs ara, us convideu que es quedeu un ratet més per a disfrutar de l'actuació. Estan ja preparats del grup Camp Balatge. És un grup flamenc que naix a Gandia, que va naixer ja fa 7 o 8 anys, però des de fa dos compten amb una nova formació. Vaig a dir els noms perquè així han vingut, van escoltar ara, a Juan León, cantador, Álvaro Orengo, guitarrista, i també com a guitarrista José Jiménez. També ells són membres de Camp Balatge, junt a, en la percussió, a José María Palomino, que no ha pogut estar així, però... Els deixem. En Camp Balatge. Ví en ti algo diferente, aire bohemio despeinao. Quiero ser el pirata del barco que en tus ojos llevas tatuador. No puedo dejar de mirarte, tu forma de andar es un arte. Yerba y ve, tus caderas dicen ve. Ay, a la espera de un beso, se paraliza el tiempo, cierro los ojos y disfruto del momento. Y en tu universo yo me entretengo, quiero volar y no puedo. En tu universo yo me entretengo, quiero volar y no puedo. No puedo, ay, no puedo, ay, no puedo. Ví en ti algo diferente, eres luz brillando entre la gente, no hay secreto que pueda ocultarme a tu mirar. Ví en ti algo diferente, yo quisiera amarte, amarte intensamente. Y este amanecer contigo se despierta, en una tendia. Bye, 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 mi corazón se va, mi corazón se va, no sé yo. Ay, bye, 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 mi corazón se va, mi corazón se va, no sé yo. Ví en ti algo diferente, aire bohemio despeinao. Quiero ser el pirata del barco, que en tus ojos lleva tatuador. No puedo dejar de mirarte, tu forma de andar es una ventera. Y el baby de tus caderas me dicen ve. Ay, a la espera de un beso, se paraliza el tiempo, Cierro los ojos y disfruto del momento. Y en tu universo yo me entretengo, quiero volar y no puedo. En tu universo yo me entretengo, quiero volar y no puedo. Ví en ti algo diferente, eres luz brillando entre la gente. No hay secreto que puedan guardarme, no puedo. No hay secreto que puedan guardarme con tu mirada. Y en ti algo diferente, yo quisiera amarte, amarte intensamente. Y este amanecer contigo se despierta, en una tendia. Ay, 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 mi corazón se va, mi corazón se va, no sé yo Ay, 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 mi corazón se va, mi corazón se va, no sé yo Ay, 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 mi corazón se va, mi corazón se va, no sé yo Ay, 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 mi corazón se va, mi corazón se va, no sé yo Y vamos a hablar de la actividad de fisioterapia. Y por eso, con nosotros Alicia Martínez, que es fisioterapeuta de la asociación de AFA-Lasafor. Alicia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también con nosotros, fisioterapeuta de AFA-Lasafor, Teresa Monzonix. Teresa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a conocer qué es lo que hacen Teresa y Alicia. Porque, claro, ¿cuál es la importancia que tiene una fisioterapeuta, la fisioterapia, en esta enfermedad de Alzheimer? La fisioterapia en esta enfermedad es muy importante porque, a parte del deterioro cognitivo que presenten los usuarios, además aparece una afectación de la parte motora y nosotros somos los unidos técnicos que trabajamos en esta parte física. Y después, ¿quins son los objetivos de la fisioterapia y de qué manera lo trabajamos? Bueno, los objetivos dependen un poco de la fase en la que se encuentran porque, como es una enfermedad degenerativa, la podemos dividir más o menos en tres fases. En la primera fase, la parte motora encara no se veu tan afectada, son independientes, son autónomos, aleshores, esa parte física de la que estamos hablando no está aún tan afectada. Aleshores, el que pretendemos es prevenir esos problemas que posteriormente podrán aparecer, mediante la gimnástica, para potenciar todos los músculos, trabajar el equilibrio y la coordinación, evitar esos problemas de atrofia por la no movilización de ellos, de estar casi siempre sentados. Claro, todo depende del grau en que se encuentra la evolución de la malaltia de Alzheimer. Claro, después en la segunda fase ya sí que es dedica un poco más a la mea companya porque yo me dedico más a la primera fase. En esta segunda fase, ¿en qué se centreu? Sí, en esta segunda fase, la enfermedad ya está más avanzada y nos encontramos en el hándicap de que los usuarios ya no col·laboren tanto como en la primera fase para el deterioro cognitivo que presenten. Entonces, nosotros, en esta fase también, ya los usuarios, muchos depenen de ayudas externas para la marcha, como pueden ser andadores, bastos. Entonces, nosotros, el que intentem es que puguem mantindre el mayor grau d'autonomia possible para que en las actividades de la vida diaria siguen el más independientes posible. Igual que intentem prevenir problemas de circulación, respiratoris, intentar prevenir y corregir un poco las malas posiciones que adopten de tant de temps que pasen sentados en la misma posición. Entonces, nosotros, tratamos esta segunda fase, igual que en la primera, solo que el tratamiento es más o menos el mismo, solo que lo adaptamos a las limitaciones que tienen ellos. Y después, hay una tercera fase, que ya es la fase más avanzada de la enfermedad, que solen estar encamados y no colaboren. Entonces, ahí, el nuestro objetivo principal es combatir las complicaciones que existen, deixen movilización, que siguen problemas circulatoris, respiratoris, rigidez articular, atrofia muscular y, sobre todo, ulceres per pressión. Por eso, nosotros, también, lo que hacemos es enseñar a los cuidadores, cuando tenemos a los domicilis, a hacer los cambios posturales para evitar o para prevenir que no apareguen estos ulceres per pressión. Es una atención integral, completísima, y lo fundamental, podemos decir, que es la psicomotricidad, es decir, que ayuda a esa prevención en anar retardando la evolución de la malaltia y que aconseguís mantener una cualidad de vida para las personas malaltas. Y claro, ¿tota esa atención la hace en grupos, todos a la una, o cómo se organiza el trabajo? No, estamos divididos según la fase, más o menos, de manera cognitiva. La part física ya sí que está más... según la part cognitiva, trabajamos. Aleshores, yo que estoy de matí, trabaja en la primera fase, hacemos una tabla de gimnástica diariamente, tenemos auxilios de enfermería, dos, 45 minutos aproximadamente, en un poco de peso, para ganar un poco de musculatura. Después, uns 15 minutos de psicomotricidad, d'una manera més lúdica, amb balones, aros, para hacer un poco más... de manera más amena, de manera más grupal, y si lo pasen de categoría... Imaginemos, como voy. Y ríen prou, también, y morrían todos. Y, a banda, ya tenemos el nuestro despatx, ya nos agarramos individualmente, tenemos la nuestra ficha de fisioterapia, está todo actualizado, porque, a banda de la enfermedad, también tienen otras patologías, cauen y se fracturen, lo que sí, que también intentemos rehabilitar todo el que en ese momento está para rehabilitar. Com a conclusión, ¿qué podríeu decir? Abans de la conclusión, añadir que ella está por el grupo de los matins, y después hay dos grupos más que están por las vespradas, que es donde yo trabajo más en ellos. ¿Y ahí, cuál es el sistema de trabajo? El sistema de trabajo es más o menos el mismo, son también trabajos en tallers grupales de gimnástica y psicomotricidad, adaptados a las limitaciones que presenten, porque están un poco en la enfermedad más avanzada, y lo único es que así es trabaja más de forma individual, porque necesiten más atención, y necesiten, o sea, aparecen más limitaciones motores, entonces nos focalizamos más en tractar todo el ejercicio. Más personalizada según los problemas que tiene cada persona. Y después, a parte de los usuarios que vienen aquí al centro, nosotros también trabajamos a domicilis, y lo que hacemos es, dependiendo de si, bueno, esto es un servicio que ofrece la asociación, para la gente que no puede venir al centro, anemos a la casa de los usuarios, y allí el que hacemos, dependiendo de la situación de los usuarios, si están encamados, como hemos comentado antes, movilizaciones pasivas, en el genio linfático, para la circulación, fisioterapia respiratoria, para ayudar a que expulsen las secreciones, y como hemos comentado antes, y si somos más conscientes y pueden colaborar, pues el que hacemos es una tabla de ejercicios, en la que ellos pueden colaborar, para mantener la movilidad que aún tienen, y potenciar un poco la musculatura. Y también el que hacemos, que es muy importante, es enseñar a los cuidadores, a banda del tratamiento que hacemos los usuarios, es enseñar a los cuidadores a hacer esos cambios posturales, o a esas transferencias que tenemos que hacer de la cadera al llito o al bany, que ellos adapten postures ergonómiques correctas para que no se lesionen, y porque a veces, donde se realizan esas transferencias, no es el entorno más adecuado, y se pueden lesionar. También van surgir indubtes que los cuidadores o los familiars nos transmiten, y nosotros, dentro de la medida de lo posible, les ayudamos en todo lo que podemos y todas las ayudas de las que podemos disposar. Y apena de tancar esta charradeta, ahora sí, como conclusión, ¿qué podíais decir? Que la Alzheimer, como todo el mundo sabe, es una enfermedad degenerativa, pero que a banda de la parte cognitiva, de la memoria que todo el mundo sabe, la parte motora también es deteriora y que no hay que tenerlo en cuenta para prevenir todo esto de lo que estamos hablando. Y que os animen a todos a colaborar en esta telemarató. Hay que dar esa invitación, que participen, que para eso lo hacemos todos, hacemos la coña para que la gente participa y conoce lo que hace y colabore con vosotros. Es algo muy necesario que todo el mundo en sus casas o con algún conocido o algo, siempre se toque un poco de prop. Una cuestión, estábamos hablando antes, un poquito a ver qué preguntas, pero yo me gustaría saber, claro que sea una frase, personalmente, porque estoy hablando de un trabajo duro, se atenta a personas con problemas, pero personalmente, ¿es satisfactorio este trabajo? ¿Qué vos aporta? Es muy satisfactorio porque sí que es de ver que está claro que no van a mejorar y porque eso va avanzando la enfermedad, pero ¿cómo puedes conseguir que mantinguen esa movilidad y que tengan una calidad de vida lo mejor posible y que patequen el menos posible y estiguen lo más a gusto y lo más activos posible durante más tiempo? Supongo que es el mismo, ¿no? Es el mismo. Yo, por 9 años que estoy acá en esta asociación y a pasar de todo, cosas más divertidas, cosas más tristes, pero bueno, que vas adaptándote y siempre te aporten muchas cosas positivas, ya personalmente y profesionalmente. Pues es que debemos en ese mensaje y el que acabamos de invitar que participen en la telemarató. Muchas gracias, Teresa y Alicia. Nosotros tornaremos así a visitar el centro de AFA-la-Safort para ver un poco aterracos de trabajo que realizan así que en son muchos, pero ahora continuamos en la telemarató solidaria a favor de la Alzheimer. Una, dos, tres, cuatro, seis, 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 cinco, y nueve, no tanque, dos y tanque, tres y tanque, cuatro y tanque, cinco y tanque, seis y tanque, seis y tanque, y también y también 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y así 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 y así